... ...aprovechar las tradicionales cabinas de teléfono... ...que encontramos en la calle para cargar el móvil... ...y para obtener información... ...eso es lo que han empezado a hacer estos jóvenes emprendedores en Málaga. Era un elemento obsoleto, en el 2000 había 100.000 cabinas... ...ahora casi hay 15.000, las están quitando... ...y dijimos que teníamos que aprovecharle y darle otro uso... ...un punto de carga rápido de móviles... ...y una oficina de información digital... ...en la calle, ¿no? ...somos el primer mobiliario urbano para exterior que hace este sistema. Durante los primeros días de implantación... ...los dispositivos instalados registraron cada uno... ...unas 400 cargas diarias... ...con una duración media de 5 minutos... ...para los usuarios puede resultar muy útil... ...el tener a mano un punto de carga gratuito. El utilizar la cabina que ya no se utiliza... ...pues que está en desuso como un punto de reclamo turístico... ...y para cargar el móvil, pues pienso que es muy interesante. Puedes ver las zonas más cercanas, cómo llegan... ...la verdad que sí, que lo ve interesante... ...y lo puedes conectar a cualquier dispositivo. Y es que además de encontrar los cables de conexión para la carga... ...el usuario dispone de una pantalla táctil... ...que ofrece información turística y de servicios. Con tu propio teléfono carga la batería... ...puedes realizar llamadas, estás informándote... ...estás digamos aportando un valor añadido... ...a esa zona de la ciudad, ¿no? Que sea interactivo y que el que vaya pueda hacerse un selfie... ...o pueda mirar ciertas cosas, no solo sitios donde ir. La startup iurban.es está alojada en el centro de crowdworking La Farola... ...y sus dispositivos ya se han instalado en Málaga y Sevilla... ...trabajan en su implantación en las cabinas mejor situadas... ...de otras ciudades españolas.